Capítulo 10 de Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. De lo que hizo en Madrid y lo que le sucedió hasta llegar a Cercedilla, donde durmió. —Recogióse un rato a estudiar herejías y necedades para los ciegos. Entretanto, se hizo hora de comer. Comimos y luego pidióme que le leyese la premática. Yo, por no haber otra cosa que hacer, la saqué y se la leí, la cual pongo aquí por haberme parecido aguda y conveniente a lo que se quiso reprender en ella. Decía de este tenor. Premática del desengaño contra los poetas güeros, chirles y ebenes. Diole al sacristán la mayor risa del mundo y dijo, —Hablara yo para mañana. Por Dios, que entendí que hablaba conmigo. Y es sólo contra los poetas ebenes. Cayóme a mí muy en gracia oírle decir esto, como si él fuera muy albillo o moscatel. Dejéle el prólogo y comencé el primer capítulo que decía, —Atendiendo a que este género de sabandijas que llaman poetas son nuestros prójimos, y cristianos aunque malos, viendo que todo el año adoran las cejas, dientes, listones y zapatillas, haciendo otros pecados más enormes, mandamos que la Semana Santa recojan a todos los poetas públicos y cantoneros, como a malas mujeres, y que los prediquen sacando cristos para convertirlos. Y para esto señalamos casas de arrepentidos. Ítem, advirtiendo los grandes bochornos que hay en las caniculares y nunca anochecidas coplas de los poetas de sol, como pasas, a fuerza de los soles y estrellas que gastan en hacerlas, les ponemos perpetuo silencio en las cosas del cielo, señalando meses vedados a las musas, como a la caza y pesca, porque no se agoten con la prisa que las dan. Ítem, habiendo considerado que esta secta infernal de hombres, condenados a perpetuo concepto, despedazadores del vocablo y volteadores de razones, han pegado el dicho achaque de poesía a las mujeres, declaramos que nos tenemos por desquitados con este mal que las hemos hecho del que nos hicieron en la manzana. Y por cuanto el siglo está pobre y necesitado, mandamos quemar las coplas de los poetas como franjas viejas para sacar el oro, plata y perlas, pues en los más versos hacen sus damas de todos metales como estatuas de Nabuco. Aquí no lo pudo sufrir el sacristán y levantándose en pie dijo, —Más no, sino quitarnos las haciendas. No pase vuestra merced adelante, que sobre eso pienso ir al papa y gastar lo que tengo. Bueno es que yo, que soy eclesiástico, había de padecer ese agravio. Yo probaré que las coplas del poeta clérigo no están sujetas a tal premática, y luego quiero irlo a averiguar ante la justicia. En parte me dio ganas de reír, pero por no detenerme, que se me hacía tarde, le dije, —Señor, esta premática es hecha por gracia, que no tiene fuerza ni apremia, por estar falta de autoridad. —Pecador de mí, dijo muy alborotado, avisar a vuestra merced, y hubiérame ahorrado la mayor pesadumbre del mundo. ¿Sabe vuestra merced lo que es hallarse un hombre con ochocientas mil coplas de contado y oír eso? Prosiga vuestra merced, y Dios le perdone el susto que me dio. Proseguí diciendo, ítem, advirtiendo, que después que dejaron de ser moros, aunque todavía conservan algunas reliquias, se han metido a pastores, por lo cual andan los ganados flacos de beber sus lágrimas, chamuscados con sus ánimas encendidas, y tan embebecidos en su música, que no pasen, mandamos que dejen el tal oficio, señalando ermitas a los amigos de soledad, y a los demás, por ser oficio alegre y de pullas, que se acomoden en mozos de mulas. —Algún puto cornudo bujarrón y judío, dijo en altas voces, ordenó tal cosa, y si supiera quién era yo, le hiciera una sátira con tales coplas que le pesara a él y a todos cuanto las vieran de verlas. —¡Miren qué bien le estaría a un hombre lampiño como yo la ermita! ¿O a un hombre vinajeroso y sacristando ser mozo de mulas? ¡Ea, señor, que son grandes pesadumbres esas! —Ya le he dicho a vuestra merced, repliqué, que son burlas, que las oiga como tales. Proseguí diciendo, que por estorbar los grandes hurtos, mandábamos que no se pasasen coplas de Aragón a Castilla, ni de Italia a España, so pena de andar bien vestido el poeta que tal hiciese, y, si reincidiese, de andar limpio un hora. Esto le cayó muy en gracia, porque traía a él una sotana con canas, de puro vieja, y con tantas cascarrias, que para enterrarle no era menester, más de estregársela encima. El manteo, se podían estercolar con él dos heredades. Y así, medio riendo, le dije que mandaban también tener entre los desesperados que se ahorcan y despeñan, y que como a tales no las enterrasen en sagrado, a las mujeres que se enamoran de poetas a secas, y que advirtiendo a la gran cosecha de redondillas, canciones y sonetos que había habido en estos años fértiles, mandaban que los legajos que por sus deméritos escapaban de las especerías, fuesen a las necesarias sin apelación. Y por acabar, llegué al postre capítulo, que decía así, pero advirtiendo con ojos de piedad a que hay tres géneros de gentes en la república tan sumamente miserables que no pueden vivir sin los tales poetas, como son farsantes, ciegos y sacristanes, mandamos que pueda haber algunos oficiales públicos de esta arte, con tal que puedan tener carta de examen de los caciques de los poetas que fueren en aquellas partes, limitando a los poetas de farsantes que no acaben los entremeses con palos ni diablos, ni las comedias en casamientos, ni hagan las trazas con papeles o cintas, y a los de ciegos que no sucedan en Tetuán los casos, desterrándoles estos vocablos, cristian, amada, humanal y pundonores, y mandándoles que, para decir la presente obra, no digan zozobra, y a los desacristanes, que no hagan villancicos con Gil ni Pascual, que no jueguen del vocablo, ni hagan los pensamientos de tornillo, que, mudándoles el nombre, se vuelvan a cada fiesta, y, finalmente, mandamos a todos los poetas en común que se descarten de Júpiter, Venus, Apolo y otros dioses, so pena de que los tendrán por abogados a la hora de su muerte. A todos los que oyeron la premática, pareció cuanto bien se puede decir, y todos me pidieron traslado de ella. Sólo el sacristanejo empezó a jurar por vida de las vísperas solemnes, introibo y chiries, que era sátira contra él por lo que decía de los ciegos, y que él sabía mejor lo que había de hacer que nadie, y últimamente dijo, hombre soy yo que he estado en un aposento con Liñán, que he comido más de dos veces con Espinel, y que había estado en Madrid tan cerca de Lope de Vega como lo estaba de mí, y que había visto a don Alonso de Ercilla mil veces, y que tenía en su casa un retrato del divino Figueroa, y que había comprado los grehuescos que dejó Padilla cuando le metió fraile, y que hoy día los traía, y malos. Enseñolos, y dioles esto a todos tanta risa que no querían salir de la posada. Al fin, ya eran las dos, y como era forzoso el camino, salimos de Madrid. Yo me despedí de él, aunque me pesaba, y comencé a caminar para el puerto. Quiso Dios que porque no fuese pensando en mal, me topase con un soldado. Iba en cuerpo y en alma, el cuello en el sombrero. los calzones vueltos, la camisa en la espada, la espada al hombro, los zapatos en la faldriquera, alpargatas y medias de lienzo, sus frascos en la pretina y un poco de órgano en cajas de hoja de lata para papeles. Luego trabamos plática. Preguntóme si venía de la corte. Dije que de paso había estado en ella. No está para más, dijo luego, que es pueblo para gente ruin. Más quiero, votó a Cristo, estar en un sitio. La nieve a la cinta, hecho un reloj, comiendo madera que sufriendo las supercherías que se hacen a un hombre de bien. Y en llegando a ese lugarcito del diablo nos remiten a la sopa y al coche de los pobres en San Felipe donde cada día en corrillos se hace consejo de estado y guerra en pie y desabrigada. Y en vida nos hacen soldados en pena por los cementerios y si pedimos entretenimiento nos envían a la comedia y si ventajas a los jugadores. Y con esto, comidos de piojos y huéspedas, nos volvemos en este pelo a rogar a los moros y herejes con nuestros cuerpos. A esto le dije yo que advirtiese que en la corte había de todo y que estimaban mucho a cualquier hombre de suerte. ¿Qué estiman, dijo muy enojado, si he estado yo ahí seis meses pretendiendo una bandera tras veinte años de servicios y haber perdido mi sangre en el servicio del rey como lo dicen estas heridas? Y quiso desatacarse y dije, señor mío, desatacarse más es brindar a puto que enseñar heridas. Creo que pretendía introducir en picazos algunas almorranas. Luego, en los calcañares me enseñó otras dos señales y dijo que eran balas y yo saqué por otras dos mías que tengo que habían sido sabañones y las balas pocas veces se andan a roer zancajos. Estaba derrengado de algún palo que le dieron porque se dormía haciendo guarda y decía que era de un astillazo. Quitose el sombrero y mostró y mostróme el rostro. Calzaba dieciséis puntos de cara que tantos tenía en una cuchillada que le partía las narices. Tenía otros tres chirlos que se la volvía mapa a puras líneas. Estas me dieron dijo defendiendo a París en servicio de Dios y el Rey por quien veo trinchado mi gesto y no he recibido sino buenas palabras que ahora tienen lugar de malas obras. Lea estos papeles me dijo por vida del licenciado que no ha salido en campaña voto a Cristo hombre vive Dios tan señalado. Y decía verdad porque lo estaba a puros golpes. Comenzó a sacar cañones de hojas de lata y a enseñarme papeles que debían de ser de otro a quien había tomado el nombre. Yo los leí y dije mil cosas en su alabanza y que el Cid ni Bernardo no habían hecho lo que él. Saltó en esto y dijo ¿Cómo lo que yo? Voto a Dios ni lo que García de Paredes Julián Romero y otros hombres de bien pese al diablo. Sé que entonces no había artillería voto a Dios. Que no hubiera Bernardo para un hora en este tiempo. Pregunte vuestra merced en Flandes por la hazaña del mellado y verá lo que le dicen. ¿Es vuestra merced acaso? le dije yo. Y él respondió ¿Pues qué otro? ¿No me ve la mella que tengo en los dientes? No tratemos de esto que parece mal alabarse el hombre. Yendo en estas conversaciones topamos en un borrico un ermitaño con una barba tan larga que hacía lodos con ella macilento y vestido de paño pardo saludamos con el deo gracias acostumbrado y empezó a alabar los trigos y en ellos la misericordia del señor. Saltó el soldado y dijo ¡Ah, padre! Más espesas he visto yo las picas sobre mí y voto a Cristo que hice en el saco de Amberes lo que pude ¡Sí, juro a Dios! El ermitaño le reprendió que no jurase tanto a lo cual dijo ¡Padre! Bien se echa de ver que no es soldado pues me reprende mi propio oficio. Diome a mí gran risa de ver en lo que ponían la soldadesca y eché de ver que era algún picarón gallina porque ya entre soldados no hay costumbre más aborrecida de los de más importancia cuando no de todos. El ermitaño le dijo ¿Y dónde dejó vuestra merced el saco de Amberes que ese me parece de las navas y que sería de más abrigo el de Amberes? Ríose mucho el soldado en la pregunta y el ermitaño de su desnudez y con tanto llegamos a la falda del puerto. El ermitaño rezando el rosario de una carga de leña hecha bolas de manera que a cada Ave María sonaba un cabe. El soldado iba comparando las peñas a los castillos que había visto y mirando cuál lugar era fuerte y a dónde se había de plantar la artillería. Yo iba mirando tanto el rosariazo del ermitaño con las cuentas frisonas como la espada del soldado. —¡Oh, cómo volaría yo con pólvora gran parte de ese puerto! decía y hiciera buena obra a los caminantes. —No hay tal como hacer buenas obras, decía el santero y pujaba un suspiro por remate. Iba entre sí rezando a silvos oraciones de culebra. En estas cosas divertidos llegamos a Cercedilla. Entramos en la posada todos tres juntos ya anochecido. Mandamos a aderezar la cena. Era viernes y entre tanto el ermitaño dijo —Entretengámonos un rato que la ociosidad es madre de los vicios. Juguemos avemarías. Y dejó caer de la manga el descuadernado. Dióme a mí gran risa al ver aquello considerando en las cuentas. El soldado dijo —No, si no juguemos hasta cien reales que yo traigo. En amistad. Yo, codicioso, dije que jugaría otros tantos. Y el ermitaño, por no hacer mal tercio, aceptó. Y dijo que allí llevaba el aceite de la lámpara, que eran hasta doscientos reales. Yo confieso que pensé ser su lechuza y bebérsele, pero así le sucedan todos sus intentos al turco. Fue el juego al parar y lo bueno fue que dijo que no sabía el juego y hizo que le enseñásemos. Dejónos el bienaventurado a hacer dos manos y luego nos la dio tal que no dejó blanca en la mesa. Heredónos en vida. Retiraba el ladrón con las ancas de la mano que era lástima. Perdía una sencilla y acertaba doce maliciosas. El soldado echaba a cada suerte doce votos y otros tantos peces aforrados en por vidas. Yo me comí las uñas y el fraile ocupaba las suyas en mi moneda. No dejaba santo que no llamaba. Nuestras cartas eran como el Mesías que nunca venían y las aguardábamos siempre. Acabó de pelarnos. Quisimosle jugar sobre prendas y él tras haberme ganado a mí seiscientos reales que era lo que llevaba y al soldado los ciento dijo que aquello era entretenimiento y que éramos prójimos y que no había de tratar de otra cosa. No juren decía que a mí porque me encomentaba a Dios me ha sucedido bien y como nosotros no sabíamos la habilidad que tenía de los dedos a la muñeca creímoslo y el soldado juró de no jurar más y yo de la misma suerte. Pesía tal decía el pobre alférez que él me dijo entonces que lo era. Entre luteranos y moros me he visto pero no he padecido tal despojo. Él se reía a todo esto. Tornó a sacar el rosario para rezar. Yo que no tenía ya blanca pedíle que me diese de cenar y que pagase hasta Segovia la posada por los dos que íbamos impuribus. Prometió hacerlo. Metióse sesenta huevos no vital en mi vida. Dijo que se iba a acostar. Dormimos todos en una sala con otra gente que estaba allí porque los aposentos estaban tomados para otros. Yo me acosté con harta tristeza y el soldado llamó al huésped y le encomendó sus papeles en las cajas de lata que los traía y un envoltorio y un envoltorio de camisas jubiladas. Acostámonos. El padre se persignó y nosotros nos santiguamos de él. Durmió. Yo estuve desvelado trazando cómo quitarle el dinero. El soldado hablaba entre sueños de los cien reales como si no estuvieran sin remedio. Hizose hora de levantar. Pedí yo luz muy a prisa. Trujéronla y el huésped el envoltorio al soldado y olvidáronsele los papeles. El pobre alférez hundió la casa a gritos pidiendo que le diesen los servicios. El huésped se turbó y como todos decíamos que se los diese fue corriendo y trujo tres bacines diciendo he aquí para cada uno el suyo. ¿Quieren más servicios? Que él entendió que nos habían dado cámaras. Aquí fue ella que se levantó el soldado con la espada tras el huésped en camisa jurando que le había de matar porque hacía burla de él que se había hallado en la naval San Quintín y otras trayendo servicios en lugar de papeles que le había dado. Todos salimos tras él a tenerle y aún no podíamos decía el huésped señor su merced pidió servicios yo no estoy obligado a saber que en lengua soldada se llaman así los papeles de las hazañas apaciguamos los y tornamos al aposento el ermitaño receloso se quedó en la cama diciendo que le había hecho mal el susto pagó por nosotros y salímonos del pueblo para el puerto enfadados del término del ermitaño y de ver que no le habíamos podido quitar el dinero topamos con un genovés digo con uno de esos anticristos de las monedas de España que subía el puerto con un paje detrás y él con su guardasol muy a lo dineroso trabamos conversación con él todo lo llevaba a materia de maravedís que es gente que naturalmente nació para bolsas comenzó a nombrar a bisanzón y si era bien dar dinero sonó a bisanzón tanto que el soldado y yo le preguntamos que quién era aquel caballero a lo cual respondió riéndose es un pueblo de Italia donde se juntan los hombres de negocios que acá llamamos fulleros de pluma a poner los precios por donde se gobierna la moneda de lo cual sacamos que en bisanzón se lleva el compás a los músicos de uña entretúbonos el camino contando que estaba perdido porque había quebrado un cambio que le tenía más de sesenta mil escudos y todo lo juraba por su conciencia aunque yo pienso que conciencia en mercader es como virgo en cantonera que se vende sin haberle nadie casi tiene conciencia de todos los de este trato porque como oyen decir que muerde por muy poco han dado en dejarla con el ombligo en naciendo en estas pláticas vimos los muros de segovia y a mí se me alegraron los ojos a pesar de la memoria que con los sucesos de cabra me contradecía el contento llegué al pueblo y a la entrada vi a mi padre en el camino aguardando ir en bolsas hechos cuartos a Josafat enternecíme y entré algo desconocido de como salí con punta de barba bien vestido dejé la compañía y considerando en quién conocería a mi tío fuera del rollo mejor en el pueblo no hallé nadie de quien echar mano lleguéme a mucha gente a preguntar por Alonso Ramplón y nadie me daba razón de él diciendo que no le conocían holgué mucho de ver tantos hombres de bien en mi pueblo cuando estando en esto oí al precursor de la penca hacer de garganta y a mi tío de las suyas venía una procesión de desnudos todos descaperuzados delante de mi tío y él muy haciéndose de pencas con una en la mano tocando un pasacalles públicas en las costillas de cinco laudes sino que llevaban sogas por cuerdas yo que estaba anotando esto con un hombre a quien había dicho preguntando por él que era yo un gran caballero veo a mi buen tío que echando en mí los ojos por pasar cerca arremetió a abrazarme llamándome sobrino penséme morir de vergüenza no volví a despedirme de aquel con quien estaba fuime con él y díjome aquí te podrás ir mientras cumplo con esta gente que ya vamos de vuelta y hoy comerás conmigo yo que me vi a caballo y que en aquella sarta parecería punto menos de azotado dije que le aguardaría allí y así me aparté tan avergonzado que a no depender de él la cobranza de mi hacienda no lo hablara más en mi vida ni pareciera entre gentes acabó de repasarles las espaldas volvió y llevóme a su casa donde me apeé y comimos fin del capítulo 10 capítulo 11 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público del hospedaje de su tío y visitas la cobranza de su hacienda y vuelta a la corte tenía mi buen tío su alojamiento junto al matadero en casa de un aguador entramos en ella y díjome no es alcázar la posada pero yo os prometo sobrino que es a propósito para dar expediente a mis negocios subimos por una escalera que sólo aguardé a ver lo que me sucedía en lo alto para si se diferenciaba en algo de la horca entramos en un aposento tan bajo que andábamos por él como quien recibe bendiciones con las cabezas bajas colgó la penca en un clavo que estaba con otros de que colgaban cordeles lazos cuchillos escarpias y otras herramientas del oficio díjome díjome que por qué no me quitaba el manteo y me sentaba yo le dije que no lo tenía de costumbre dios sabe cuál estaba de ver la infamia de mi tío el cual me dijo que había tenido ventura en topar con él en tan buena ocasión porque comería bien que tenía convidados unos amigos en esto entró por la puerta con una ropa hasta los pies morada uno de los que piden para las ánimas y haciendo son con la cajita dijo tanto me han valido a mí las ánimas hoy como a ti los azotados en caja hiciéronse la mamona el uno al otro arremangóse el desalmado animero el sayazo y quedó con unas piernas zambas en grehuescos de lienzo y empezó a bailar y decir que se había venido clemente dijo mi tío que no cuando dios y enhorabuena devanado en un trapo y con unos zuecos entró un chirimía de la bellota digo un porquero conocíle por él hablando con perdón cuerno que traía en la mano saludonos a su manera y tras él entró un mulato zurdo y bizco un sombrero con más falda que un monte y más copa que un nogal la espada con más gavilanes que la caza del rey un coleto de ante traía la cara de punto porque a puros chirlos la tenía toda hilvanada entró y sentose saludando a los de casa y a mi tío le dijo a fe alonso que lo han pagado bien el romo y el garroso saltó el de las ánimas y dijo cuatro ducados di yo a flechilla verdugo de ocaña porque aguijase el burro y porque no llevase la penca de tres suelas cuando me palmearon vive dios dijo el corchete que se lo pagué yo sobrado a juanazo en murcia porque iba el borrico con un paseo de pato y el bellaco me los asentó de manera que no se levantaron sino ronchas y el porquero concomiéndose dijo con virgo están mis espaldas a cada puerco le viene su san martín dijo el demandador de eso me puedo alabar yo dijo mi buen tío entre cuantos manejan la zurriaga que al que se me encomienda hago lo que debo sesenta me dieron los de hoy y llevaron unos azotes de amigo con penca sencilla yo que vi cuán honrada gente era la que hablaba mi tío confieso que me puse colorado de suerte que no pude disimular la vergüenza echómelo de ver el corchete y dijo ¿es el padre el que padeció el otro día a quien se dieron ciertos empujones en el embés? yo respondí que no era hombre que padecía como ellos en esto se levantó mi tío y dijo es mi sobrino maeso en Alcalá gran supuesto pidieronme perdón y ofrecieronme toda caricia yo rabiaba ya por comer y por cobrar mi hacienda y huir de mi tío pusieron las mesas y por una soguilla en un sombrero como suben la limosna los de la cárcel subían la comida de un bodegón que estaba a las espaldas de la casa en unos mendrugos de platos y retacillos de cántaros y tinajas no podrá nadie encarecer mi sentimiento y afrenta sentáronse a comer en cabecera el demandador diciendo la iglesia en mejor lugar siéntese padre echó la bendición mi tío y como estaba hecho a santiguar espaldas parecían más amagos de azotes que de cruces y los demás nos sentamos sin orden no quiero decir lo que comimos solo que eran todas cosas para beber sorbiose el corchete tres de puro tinto brindome a mí el porquero me las cogía al vuelo y hacía más razones que decíamos todos no había memoria de agua y menos voluntad de ella parecieron en la mesa cinco pasteles de a cuatro y tomando un hisopo después de haber quitado las hojaldres dijeron un responso todos con su requiem a eternam por el ánima del difunto cuyas eran aquellas carnes dijo mi tío ya os acordáis sobrino lo que os escribí de vuestro padre vino se me a la memoria ellos comieron pero yo pasé con los suelos solos y quedéme con la costumbre y así siempre que como pasteles rezo una ave maría por el que dios haya menudeose sobre dos jarros y era de suerte lo que hicieron el corchete y el de las ánimas que se pusieron las suyas tales que trayendo un plato de salchichas que parecía de dedos de negro dijo uno qué mulata está la olla ya mi tío estaba tal que alargando la mano y asiendo una dijo con la voz algo áspera y ronca él un ojo medio acostado y el otro nadando en mosto sobrino por este pan de dios que crió a su imagen y semejanza que no he comido en mi vida mejor carne tinta yo que vi al corchete que alargando la mano tomó el salero y dijo caliente está este caldo y que el porquero se llevó el puño de sal diciendo es bueno el avisillo para beber y se lo chocló en la boca comencé a reír por una parte y a rabiar por otra trujeron caldo y el de las ánimas tomó con entrambas manos una escudilla diciendo dios bendijo la limpieza y alzándola para sorberla por llevarla a la boca se la puso en el carrillo y volcándola se asó en caldo y se puso todo de arriba abajo que era vergüenza él que se vio así fuese a levantar y como pesaba algo la cabeza quiso ahimar sobre la mesa que era de estas movedizas trastornóla y manchó a los demás y tras esto decía que el porquero le había empujado el porquero que vio que el otro se decaía encima levantóse y alzando el instrumento de hueso le dio con él una trompetada asieronse a puños y estando juntos los dos y teniéndole el demandador mordido de un carrillo con los vuelcos y alteración el porquero vomitó cuanto había comido en las barbas del de la demanda mi tío que estaba más en su juicio decía que quién había traído a su casa tantos clérigos yo que los vi que ya en suma multiplicaban metí en paz la brega desasía a los dos y levanté del suelo al corchete el cual estaba llorando con gran tristeza eché a mi tío en la cama el cual hizo cortesía a un velador de palo que tenía pensando que era convidado quité el cuerno al porquero el cual ya que dormían los otros no había hacerle callar diciendo que le diesen su cuerno porque no había habido jamás quien supiese en él más tonadas y que le quería tañer con el órgano al fin yo no me aparté de ellos hasta que vi que dormían salíme de casa entretúveme a ver mi tierra toda la tarde pasé por la casa de cabra tuve nueva de que ya era muerto y no cuidé de preguntar de qué sabiendo que hay hambre en el mundo tomé a casa a la noche habiendo pasado cuatro horas y hallé al uno despierto y que andaba a gatas por el aposento buscando la puerta y diciendo que se les había perdido la casa levantéle y dejé dormir a los demás hasta las once de la noche que despertaron y esperezándose preguntó mi tío que qué hora era respondió el porquero que aún no lo había desollado que no era nada sino la siesta y que hacía grandes bochornos el demandador como pudo dijo que le diesen su cajilla mucho han holgado las ánimas para tener a su cargo mi sustento y fuese en lugar de ir a la puerta a la ventana y como vio estrellas comenzó a llamar a los otros con grandes voces diciendo que el cielo estaba estrellado a mediodía y que había un gran eclis santiguaronse todos y besaron la tierra yo que vi la bellaquería del demandador escandalicéme mucho y propuse de guardarme de semejantes hombres con estas vilezas y infamias que veía yo ya me crecía por puntos el deseo de verme entre gente principal y caballeros despachélos a todos uno por uno lo mejor que pude acosté a mi tío que aunque no tenía zorra tenía raposa y yo acomodéme sobre mis vestidos y algunas ropas de los que Dios tenga que estaban por allí pasamos de esta manera la noche a la mañana traté con mi tío de reconocer mi hacienda y cobrarla despertó diciendo que estaba molido y que no sabía de qué el aposento estaba parte con las enjaguaduras de las monas parte con las aguas que habían hecho de no beberlas hecho una taberna de vinos de retorno levantose tratamos largo en mis cosas y tuve harto trabajo por ser hombre tan borracho y rústico al fin le reduje a que me diera noticia de parte de mi hacienda aunque no de toda y así me la dio de unos 300 ducados que mi buen padre habría ganado con sus puños y dejándolos en confianza de una buena mujer a cuya sombra se hurtaba diez leguas a la redonda por no cansar a vuestra merced vengo a decir que cobré y embolsé mi dinero el cual mi tío no había bebido ni gastado que fue harto para ser hombre de tan poca razón porque pensaba que yo me graduaría con este y que estudiando podía ser cardenal que como estaba en su mano hacerlos no lo tenía por dificultoso díjome en viendo que los tenía hijo pablos mucha culpa tendrás si no medras y eres bueno pues tienes a quien parecer dinero llevas y yo no te he de faltar que cuanto sirvo y cuanto tengo para ti lo quiero agradecile mucho la oferta gastamos el día en pláticas desatinadas y en pagar las visitas de los personajes dichos pasaron la tarde en jugar a la taba mi tío el porquero y demandador este jugaba misas como si fuera otra cosa era de ver cómo se barajaban la taba cogiéndola en el aire al que la echaba y meciéndola en la muñeca se la tornaban a dar sacaban de taba como de naipe para la fábrica de la sed porque había siempre un jarro en medio vino la noche ellos se fueron acostámonos mi tío y yo cada uno en su cama que ya había prevenido para mí un colchón amaneció y antes que él despertase yo me levanté y me fui a una posada sin que me sintiese torné a cerrar la puerta por de fuera y echéle la llave por una gatera como he dicho me fui a un mesón a esconder y a guardar comodidad para ir a la corte dejéle en el aposento una carta cerrada que contenía mi ida y las causas avisándole que no me buscase porque eternamente no lo había de ver fin del capítulo 11 capítulo 12 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público de su huida y los sucesos en ella hasta la corte partí a aquella mañana del mesón un arriero con cargas a la corte llevaba un jumento alquilómele y salíme a aguardarle a la puerta fuera del lugar salió espetéme en el dicho y empecé mi jornada iba entre mí diciendo allá quedarás bellaco deshonrabuenos jinete de gaznates consideraba yo que iba a la corte adonde nadie me conocía que era la cosa que más me consolaba y que había de valerme por mi habilidad allí propuse de colgar los hábitos en llegando y de sacar vestidos nuevos cortos al uso pero volvamos a las cosas que el dicho de mi tío hacía ofendido con la carta que decía en esta forma señor Alonso Ramplón tras haberme Dios hecho tan señaladas mercedes como quitarme de delante a mi buen padre y tener a mi madre en Toledo donde por lo menos sé que hará humo no me faltaba sino ver hacer en vuestra merced lo que en otros hace yo pretendo ser uno de mi linaje que dos es imposible si no vengo a sus manos y trinchándome como hace a otros no pregunte por mí ni me nombre porque me importa negar la sangre que tenemos sirva al rey y a Dios no hay que encarecer las blasfemias y oprobios que iría contra mí volvamos a mi camino yo iba caballero en el rucio de la mancha y bien deseoso de no topar nadie cuando desde lejos vi venir un hidalgo deportante con su capa puesta espada ceñida calzas atacadas y botas y al parecer bien puesto el cuello abierto más derroto que de molde el sombrero de lado sospeché que era algún caballero que dejaba atrás su coche y ansí emparejando le saludé miróme y dijo irá a vuestra merced señor licenciado en ese borrico con harto más descanso que yo con todo mi aparato yo que entendí que lo decía por coche y criados que dejaba atrás dije en verdad señor que lo tengo por más apacible caminar que el del coche porque aunque vuestra merced vendrá en el que trae detrás con regalo aquellos vuelcos que da inquietan cuál coche detrás dijo él muy alborotado y al volver atrás como hizo fuerza se le cayeron las calzas porque se le rompió una agujeta que traía la cual era tan sola que tras verme muerto de risa de verle me pidió una prestada yo yo que vi que de la camisa no se veía sino una ceja y que traía tapado el rabo del medio ojo le dije por Dios señor si vuestra merced no aguarda a sus criados yo no puedo socorrerle porque vengo también atacado únicamente si hace vuestra merced burla dijo él con las cachondas de la mano vaya porque no entiendo eso de los criados y aclaróseme tanto en materia de ser pobre que me confesó a media legua que anduvimos que si no le hacía merced en dejarle subir en el borrico un rato no le era posible pasar adelante por ir cansado de caminar con las bragas en los puños y movido a compasión me apeé y como él no podía soltar las calzas húbele yo de subir y espantóme lo que descubrí en el tocamiento porque por la parte de atrás que cubría la capa traía las cuchilladas con entretelas de nalga pura él que sintió lo que le había visto como discreto se previno diciendo señor licenciado no es oro todo lo que reluce debióle parecer a vuestra merced enviendo el cuello abierto y mi presencia que era un conde de irlos como de estas hojaldres cuben en el mundo lo que vuestra merced ha tentado yo le dije que le aseguraba de que me había persuadido a muy diferentes cosas de las que veía pues aún no ha visto nada vuestra merced replicó que hay tanto que ver en mí como tengo porque nada cubro veme aquí vuestra merced un hidalgo hecho y derecho de casa de solar montañés que si como sustento la nobleza me sustentara no hubiera más que pedir pero ya señor licenciado sin pan y carne no se sustenta buena sangre y por la misericordia de dios todos la tienen colorada y no puede ser hijo de algo el que no tiene nada ya he caído en la cuenta de las ejecutorias después que hallándome en ayunas un día no me quisieron dar sobre ella en un bodegón dos tajadas pues decir que no tiene letras de oro pero más valiera el oro en las píldoras que en las letras y de más provecho es y con todo hay muy pocas letras con oro he vendido hasta mi sepultura por no tener sobre qué caer muerto que la hacienda de mi padre Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero que todos estos nombres tenía se perdió en una fianza solo el don me ha quedado por vender y soy tan desgraciado que no hallo nadie con necesidad de él pues quien no le tiene por ante le tiene por postre como el remendón azadón pendón blandón bordón y otros así confieso que aunque iban mezcladas con risa las calamidades del dicho hidalgo me enternecieron preguntéle cómo se llamaba y a dónde iba y a qué dijo que todos los nombres de su padre don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero y Jordán no se vio jamás nombre tan campanudo porque acababa en dan y empezaba en don como son de badajo tras esto dijo que iba a la corte porque un mayorazgo roído como él en un pueblo corto olía mal a dos días y no se podía sustentar y que por eso se iba a la patria común a donde caben todos y a donde hay mesas francas para estómagos aventureros y nunca cuando entro en ella me faltan cien reales en la bolsa cama de comer y refocilo de lo vedado porque la industria en la corte es piedra filosofal que vuelve en oro cuanto toca yo vi el cielo abierto y en son de entretenimiento para el camino le rogué que me contase cómo y con quiénes y de qué manera viven en la corte los que no tenían como él porque me pareció dificultoso en este tiempo que no sólo se contenta cada uno con sus cosas sino que aún solicitan las ajenas muchos hay de esos dijo y muchos de estos otros es la lisonja llave maestra que abre a todas las voluntades en tales pueblos y porque no se le haga dificultoso lo que digo oiga mis sucesos y mis trazas y se asegurará de esa duda fin del capítulo 12 capítulo 13 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público en que prosigue el camino y lo prometido de su vida y costumbres lo primero que ha de saber que en la corte hay siempre el más necio y el más sabio más rico y más pobre y los extremos de todas las cosas que disimula los malos y esconde los buenos y que en ella hay unos géneros de gentes como yo que no se les conoce raíz ni mueble ni otra cepa de la que descienden los tales entre nosotros nos diferenciamos con diferentes nombres unos nos llamamos caballeros ebenes otros hueros chanflones chirles traspillados y caninos es nuestra abogada a la industria pagamos las más veces los estómagos de vacío que es gran trabajo traer la comida en manos ajenas somos susto de los banquetes polilla de los bodegones cáncer de las ollas y convidados por fuerza sustentámonos así del aire y andamos contentos somos gente que comemos un puerro y representamos un capón entrará uno a visitarnos en nuestras casas y hallará nuestros aposentos llenos de huesos de carnero y aves montaduras de frutas la puerta embarazada con plumas y pellejos de gazapos todo lo cual cogemos de parte de noche por el pueblo para honrarnos con ello de día reñimos en entrando el huésped es posible que no he de ser yo poderoso para que barra esta moza perdone vuestra merced que han comido aquí unos amigos y estos criados etcétera quien no nos conoce cree que es así y pasa por convite pues qué diré del modo de comer en casas ajenas en hablando a uno media vez sabemos su casa vámosle a ver y siempre a la hora de mascar que se sepa que está en la mesa decimos que nos llevan sus amores porque tal entendimiento etcétera si nos preguntan si hemos comido si ellos no han empezado decimos que no si nos convidan no aguardamos a un segundo envite porque de estas aguardadas nos han sucedido grandes vigilias si han empezado decimos que sí y aunque parta muy bien el ave pan o carne el que fuere para tomar ocasión de engullir un bocado decimos ahora deje vuestra merced que le quiero servir de maestresala que solía dios le tenga en el cielo y nombramos un señor muerto o duque o conde gustar más de verme partir que de comer diciendo esto tomamos el cuchillo y partimos bocaditos y al cabo decimos oh qué bien huele cierto que haría agravio a la guisadera en no probarlo buena mano tiene y diciendo y haciendo va en pruebas el medio plato el nabo por ser nabo el tocino por ser tocino y todo por lo que es cuando esto nos falta ya tenemos sopa de algún convento aplazada no la tomamos en público sino a lo escondido haciendo creer a los frailes que es más devoción que necesidad es de ver uno de nosotros en una casa de juego con el cuidado que sirve y despabila las velas trae orinales como mete naipes y solemniza las cosas del que gana todo por un triste real de barato tenemos de memoria para lo que toca a vestirnos toda la ropería vieja y como en otras partes hay hora señalada para oración la tenemos nosotros para remendarnos son de ver a las mañanas las diversidades de cosas que sanamos que como tenemos por enemigo declarado al sol por cuanto nos descubre los remiendos puntadas y trapos nos ponemos abiertas las piernas a la mañana a su rayo y en la sombra del suelo vemos las que hacen los andrajos y lachas de las entrepiernas es de ver como quitamos cuchilladas de atrás para poblarlo de adelante y solemos traer la trasera tan pacífica por falta de cuchilladas que se queda en las puras valletas sábelo sola la capa y guardámonos de días de aire y de subir por escaleras claras o a caballo estudiamos posturas contra la luz pues en día claro andamos las piernas muy juntas y hacemos las reverencias con solo los tobillos porque si se abren las rodillas se verá el ventanaje no hay cosa en todos nuestros cuerpos que no haya sido otra cosa y no tenga historia verbigratia bien ve vuestra merced dijo esta ropilla pues primero fue grehuescos nieta de una capa y bisnieta de un capuz que fue en su principio y ahora espera salir para soletas y otras cosas los escarpines primero son pañizuelos habiendo sido toallas y antes camisas hijas de sábanas y después de todo los aprovechamos para papel y en el papel escribimos y después hacemos de él polvos para resucitar los zapatos que de incurables los he visto hacer revivir con semejantes medicamentos pues que diré del modo con que de noche nos apartamos de las luces porque no se vean los herreruelos calvos y las ropillas lampiñas que no hay más pelo en ellas que en un guijarro que es Dios servido de dárnosle en la barba y quitárnosle en la capa pero por no gastar con barberos prevenimos siempre de aguardar a que otro de los nuestros tenga también pelambre y entonces nos la quitamos el uno al otro conforme lo del evangelio ayudaos como buenos hermanos traemos gran cuenta en no andar los unos por las casas de los otros si sabemos que alguno trata a la misma gente que otro es de ver cómo andan los estómagos en celo estamos obligados a andar a caballo una vez cada mes aunque sea en pollino por las calles públicas y obligados a ir en coche una vez en el año aunque sea en la arquilla o trasera pero si alguna vez vamos dentro del coche es de considerar que siempre es en el estribo con todo el pescuezo de fuera haciendo cortesías porque nos vean todos y hablando a los amigos y conocidos aunque miren a otra parte si nos come delante de algunas damas tenemos traza para rascarnos en público sin que se vea si es en el muslo contamos que vimos un soldado atravesado desde tal parte a tal parte y señalamos con las manos aquellas que nos comen rascándonos en vez de enseñarlas si es en la iglesia y come en el pecho nos damos sanctus aunque sea al introibo levantámonos y arrimándonos a una esquina en son de empinarnos para ver algo nos rascamos ¿qué diré del mentir? jamás se haya verdad en nuestra boca encajamos duques y condes en las conversaciones unos por amigos otros por deudos y advertimos que los tales señores o están muertos o muy lejos y lo que más es de notar es que nunca nos enamoramos sino de pan elucrando que veda la orden damas melindrosas por lindas que sean y así siempre andamos en recuesta por una bodegonera por la comida con la huéspada por la posada con la que nos abre los cuellos por lo que trae el hombre y aunque comiendo tan poco y bebiendo tan mal no se puede cumplir con tantas por su tanda todas están contentas quien ve estas botas mías cómo pensará que andan caballeras en las piernas en pelo sin media ni otra cosa y quien viere este cuello por qué ha de pensar que no tengo camisa pues todo esto le puede faltar a un caballero señor licenciado pero cuello abierto y almidonado no lo uno porque así es gran ornato de la persona y después de haberle vuelto de una parte a otra es de sustento porque se cena el hombre en el almidón con sus fondos de mugre chupándole con destreza y al fin señor licenciado un caballero de nosotros ha de tener más faltas que una preñada de nueve meses y con esto vive en la corte y ya se ve en la prosperidad y con dineros y ya en el hospital pero en fin se vive y el que se sabe bandear es rey con poco que tenga tanto gusté de las extrañas maneras de vivir del hidalgo y tanto me embebecí que divertido con ellas y con otras me llegué a pie hasta las rozas a donde nos quedamos aquella noche cenó conmigo el dicho hidalgo que no traía blanca y yo me hallaba obligado a sus avisos porque con ellos abrí los ojos a muchas cosas inclinándome a la chirlería declaréle mis deseos antes que nos acostásemos abrazóme mil veces diciendo que siempre esperó que habían de hacer impresión sus razones en nombre de tan buen entendimiento ofrecióme favor para introducirme en la corte con los demás cofrades del estafón y posada en compañía de todos aceptéla no declarándole que tenía los escudos que llevaba sino hasta cien reales solos los cuales bastaron con la buena obra que le había hecho y hacía a obligarle mi amistad compréle del huésped tres agujetas atacose dormimos aquella noche madrugamos y dimos con nuestros cuerpos en madrid fin del capítulo trece capítulo catorce de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público de lo que le sucedió en la corte luego que llegó hasta que amaneció entramos en la corte a las diez de la mañana fuímonos a apear de conformidad en casa de los amigos de don Toribio llegó a la puerta llamó abrióle una vejezuela muy pobremente abrigada rostro cáscara de nuez mordiscada de facciones cargada de espaldas y de años preguntó por los amigos y respondió con un chillido crespo que habían ido a buscar estuvimos solos hasta que dieron las doce pasando el tiempo él en animarme a la profesión de la vida barata y yo en atender a todo a las doce y media entró por la puerta una estantigua vestida de valleta hasta los pies punto menos de Arias Gonzalo que al mismo Portugal empalagara de valletas hablaronse los dos en Germanía de lo cual resultó darme un abrazo y ofrecérseme hablamos un rato y sacó un guante con dieciséis reales y una carta con la cual diciendo que era licencia para pedir para una pobre los había allegado vació el guante y sacó otro y dobló los a usanza de médico yo le pregunté que por qué no se los ponía y dijo que por ser entrambós de una mano que era treta para tener guantes a todo esto noté que no se desarrobozaba y pregunté como nuevo para saber la causa de estar siempre envuelto en la capa a lo cual respondió hijo tengo en las espaldas una gatera acompañada de un remiendo de la anilla y de una mancha de aceite que en mi hato aunque caminéis a cualquier parte nunca saldréis de la mancha que parece que hago caravanas para lechuza u que retozo en algunos candiles este pedazo de arrebozo lo disimula todo desarrebozose y hallé que debajo de la sotana traía gran bulto yo pensé que eran calzas porque eran a modo de ellas cuando él para entrarse a expulgar se arremangó y vi que eran dos rodajas de cartón que traía atadas a la cintura y encajadas en los muslos de suerte que hacían apariencia debajo de luto porque el tal no traía camisa ni grehuescos que apenas tenía que expulgar según andaba desnudo entró al expulgadero y volvió una tablilla como las que ponen en las sacristías que decía expulgador hay porque no entrase otro grandes gracias día a dios viendo cuánto dio a los hombres en darles industria ya que les quitase riquezas yo dijo mi buen amigo vengo del camino con mal de calzas y así me habré menester recoger a remendar preguntó si había algunos retazos que la vieja recogía trapos dos días en la semana por las calles como las que tratan en papel para acomodar jubones incurables ropillas tísicas y con dolor de costado de los caballeros dijo que no y que por la falta de harapos se estaba quince días había en la cama de mal de zaragüelles don Lorenzo Íñiguez en esto estábamos cuando vino uno con sus botas de camino y su vestido pardo con un sombrero prendidas las faldas por los dos lados supo mi venida de los demás y hablóme con mucho afecto quitóse la capa y traía mire vuestra merced quien tal pensara la ropilla de pardo paño la delantera y la trasera de lienzo blanco con sus fondos en sudor no pude tener la risa y él con gran disimulación dijo hará sea las armas y no se reirá yo apostaré que no sabe por qué traigo este sombrero con la falda presa arriba yo dije que por galantería y por dar lugar a la vista antes por estorbarla dijo sepa que es porque no tiene toquilla y que así no lo echan de ver y diciendo esto sacó más de veinte cartas y otros tantos reales diciendo que no había podido dar aquellas traía cada una un real deporte y eran hechas por él mismo ponía la firma de quien le parecía escribía nuevas que inventaba a las personas más honradas y dábalas en aquel traje cobrando los portes y esto hacía cada mes cosa que me espantó ver la novedad de la vida entraron luego otros dos el uno con una ropilla de paño larga hasta el medio balón y su capa de lo mismo levantando el cuello porque no se viese el anjeo que estaba roto los balones estaban de chamelote mas no era más de lo que se descubría y lo demás de valleta colorada este venía dando voces con el otro que traía balona por no tener cuello y unos frascos por no tener capa y una muleta con la pierna liada en trapajos y pellejos por no tener más de una calza hacía ese soldado y había losido en los alejamientos y hasta la mar contaba extraños servicios suyos y a título de soldado entraba en cualquier parte decía el de la ropilla y casi grehuescos la mitad me debéis o por lo menos mucha parte y si no me la dais juro a dios no jure a dios dijo el otro que en llegando a casa no soy cojo y os daré con esta muleta mil palos si daréis no daréis y en los mentises acostumbrados arremetió el uno al otro y asiéndose se salieron con los pedazos de los vestidos en las manos a los primeros estirones y no fue mucho metimoslos en paz y preguntamos la causa de la pendencia dijo el soldado a mi chanzas no llevaréis ni medio han de saber vuestras mercedes que estando hoy en san salvador llegó un niño a este pobrete y le dijo que si era yo el alférez juan de lorenzana y dijo que sí atento a que le vio no sé qué cosa que traía en las manos llevómele y dijo nombrándome alférez mire vuestra merced que le quiere este niño yo que luego entendí la flor acepté recibí el recado y con él doce pañizuelos y respondí a su madre que los enviaba a algún hombre de aquel nombre pídeme ahora la mitad yo antes me haré pedazos otra vez que tal dé todos lo han de romper mis narices juzgóse la causa en su favor sólo se le contradijo lo de sonar con ellos mandándole que los entregase a la vieja para honrar la comunidad haciendo de ellos unos cuellos y unos remates de mangas que se viesen y representasen camisas que el sonarse estaba vedado en la orden si no era en el aire u de saetilla a cos de dedo era de ver llegada la noche como nos acostamos en dos camas tan juntos que parecíamos herramienta en estuche pasóse la cena de en claro en claro no se desnudaron los más que con acostarse como andaban de día cumplieron con el precepto de dormir en cueros fin del capítulo 14 capítulo 15 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público en que prosigue la materia comenzada y cuenta algunos raros sucesos amaneció el señor y pusímonos todos en arma ya estaba yo tan hallado con ellos como si todos fuéramos hermanos que esta facilidad y dulzura se halla siempre en las cosas malas era de ver a uno ponerse la camisa de doce veces dividida en doce trapos diciendo una oración a cada uno como sacerdote que se viste a cual se le perdía una pierna entre los callejones de las calzas y la venía a hallar donde menos convenía asomada otro pedía guía para ponerse el jubón y en media hora se podía averiguar con él acabado esto que no fue poco de ver todos empuñaron aguja y hilo para hacer un punteado en un rasgado y otro cual para culcusirse debajo del brazo estirándole se hacía L uno hincado de rodillas arremedando un cinco de guarismo socorría a los cañones otro por plegarlas entre piernas metiendo la cabeza entre ellas se hacía un ovillo no pintó tan extrañas posturas bosco como yo vi porque ellos cosían y la vieja les daba los materiales trapos y arrapiezos de diferentes colores los cuales había traído el soldado acabose la hora del remedio que así la llamaban ellos y fuéronse mirando unos a otros lo que quedaba mal parado determinaron de irse fuera y yo dije que antes trazasen mi vestido porque quería gastar los cien reales en uno y quitarme la sotana eso no dijeron ellos el dinero se dé al depósito y vistámosle de lo reservado luego señalemosle su diócesis en el pueblo a donde él solo busque y apolille parecióme bien deposité el dinero y en un instante de la sotanilla me hicieron ropilla de luto de paño y acortando el herreruelo quedó bueno lo que sobró de paño trocaron a un sombrero viejo reteñido pusiéronle por toquilla unos algodones de tintero muy bien puestos el cuello y los balones me quitaron y en su lugar me pusieron más calzas atacadas con cuchilladas no más de por delante que lados y trasera eran unas gamuzas las medias calzas de seda aún no eran medias porque no llegaban más de cuatro dedos más abajo de la rodilla los cuales cuatro dedos cubría una bota justa sobre la media colorada que yo traía el cuello estaba todo abierto de puro roto pusieron mele y dijeron el cuello está trabajoso por detrás y por los lados vuestra merced si le mirase uno ha de ir volviéndose con él como la flor del sol con el sol si fueren dos y miraren por los lados saque pies y para los de atrás traiga siempre el sombrero caído sobre el cogote de suerte que la falda cubra el cuello y descubra toda la frente y al que preguntare que por qué anda así respóndale que porque puede andar con la cara descubierta por todo el mundo diéronme una caja con hilo negro e hilo blanco seda cordel y aguja dedal paño lienzo raso y otros retacillos y un cuchillo pusieron me una espuela en la pretina yesca y eslabón en una bolsa de cuero diciendo con esta caja puede ir por todo el mundo sin haberse menester amigos ni deudos en esta se encierra todo nuestro remedio tómela y guárdela señalaronme por cuartel para buscar mi vida el de san luis y así empecé mi jornada saliendo de casa con los otros aunque por ser nuevo me dieron para empezar la estafa como a mi sacantano por padrino el mismo que me trujo y convirtió salimos de casa con paso tardo los rosarios en la mano tomamos el camino para mi barrio señalado a todos hacíamos cortesías a los hombres quitábamos el sombrero deseando hacer lo mismo con sus capas a las mujeres hacíamos reverencias que se huelgan con ellas y con las paternidades mucho a uno decía mi buen a yo mañana me traen dineros a otro aguárdeme vuestra merced un día que me traen palabras el banco cuál le pedía a la capa quién le daba prisa por la pretina en lo cual conocí que era tan amigo de sus amigos que no tenía cosa suya andábamos haciendo culebra de una acera a otra por no topar con casas de acreedores ya le pedía uno el alquiler de la casa otro el de la espada y otro el de las sábanas y camisas de manera que eché de ver que era caballero de alquiler como mula sucedió pues que vio desde lejos un hombre que le sacaba los ojos según dijo por una deuda mas no podía el dinero y porque no le conociese soltó de detrás de las orejas el cabello que traía recogido y quedó nazareno entre ermitaño y caballero lanudo plantose un parche en un ojo y púsose a hablar italiano conmigo esto pudo hacer mientras el otro venía que aún no le había visto por estar ocupado en chismes con una vieja digo de verdad que vi al hombre dar vueltas alrededor como perro que se quiere echar hacíase más cruces que un ensalmador y fuese diciendo Jesús pensé que era él a quien voy es ha perdido etc yo moríame de risa de ver la figura de mi amigo entrose en un portal a recoger la melena y el parche y dijo estos son los aderezos de negar deudas aprendé hermano que veréis mil cosas de estas en el pueblo pasamos adelante y en una esquina por ser de mañana topamos dos tajadas de alcotín y aguardiente de una picarona que nos lo dio de gracia después de dar el bienvenido a mi adestrador y dijome con esto vaya el hombre descuidado de comer hoy y por lo menos esto no puede faltar afligíme yo considerando que aún teníamos en duda la comida y repliqué afligido por parte de mi estómago a lo cual respondió poca fe tienes con la religión y orden de los caminos no falta el señor a los cuervos ni a los grajos ni a uno a los escribanos y había de faltar a los traspillados poco estómago tienes es verdad dije pero temo mucho tener menos y nada en él en esto estábamos y dio un reloj por las doce y como yo era nuevo en el trato no les cayó en gracia a mis tripas el alcotín y tenía hambre como si tal no hubiera comido renovada pues la memoria con la hora volvíme al amigo y dije hermano este de la hambre es recio noviciado estaba hecho el hombre a comer más que un sabañón y hanme metido a vigilias si vos no lo sentís no es mucho que criado con hambre desde niño como el otro rey con ponzoña os sustentéis ya con ella no os veo hacer diligencia vehemente para mascar y así yo determino de hacer lo que pudiere cuerpo de dios replicó con vos pues dan agora las doce y tanta prisa tenéis muy puntuales ganas y ejecutivas y han menester llevar en paciencia algunas pagas atrasadas no si comer todo el día que más hacen los animales no se escribe que jamás caballero nuestro haya tenido cámaras que antes de puro mal proveídas no nos proveemos ya os he dicho que a nadie falta dios y si tanta prisa tenéis yo me voy a la sopa de san jerónimo adonde hay aquellos frailes de leche como capones y allí haré el buche si vos queréis seguirme venid si no cada uno a sus aventuras adiós dije yo que no son tan cortas mis faltas que se hayan de suplir con sobras de otros cada uno eche por su calle mi amigo iba pisando tieso y mirándose a los pies sacó unas migajas de pan que traía para el efecto siempre en una cajuela y derramóselas por la barba y vestido de suerte que parecía haber comido ya yo iba tosiendo y escarbando por disimular mi flaqueza limpiándome los bigotes arrebozado y la capa sobre el hombro izquierdo jugando con el decenario que lo era porque no tenía más de diez cuentas todos los que me veían me juzgaban por comido y si fuera de piojos no erraran iba yo fiando en mis escudillos aunque me remordía la conciencia el ser contra la orden comer a su costa quien vive de tripas horras en el mundo yo me iba determinando a quebrar el ayuno y llegué con esto a la esquina de la calle de San Luis a donde vivía un pastelero asomábase uno de a ocho tostado y con aquel resuello del horno tropezóme en las narices y al instante me quedé del modo que andaba como el perro perdiguero con el aliento de la caza puestos en él los ojos le miré con tanto ahínco que se secó el pastel como ahojado allí es de contemplar las trazas que yo daba para hurtarle resolvíame otra vez apagarlo en esto me dio la una angustíeme de manera que me determiné a zamparme en un bodegón de los que están por allí yo que iba haciendo punta a uno dios que lo quiso topó con un licenciado flechilla amigo mío que venía aldeando por la calle abajo con más barros que la cara de un sanguino y tantos rabos que parecía chirrión con sotana pulpo graduado o mercader que cargaba para Italia arremetió a mí enviéndome que según estaba fue mucho conocerme yo le abracé preguntóme cómo estaba díjele luego ah señor licenciado qué de cosas tengo que contarle sólo me pesa que me he de ir esta noche y no habrá lugar eso me pesa a mí replicó y si no fuera por ser tarde y voy con prisa a comer me detuviera más porque me aguarda una hermana casada y su marido que aquí está mi señora Ana aunque lo deje todo vamos que quiero hacer lo que estoy obligado abrí los ojos oyendo que no había comido fuime con él y empecéle a contar que una mujercilla que él había querido mucho en Alcalá sabía yo dónde estaba y que le podía dar entrada en su casa pegósele luego al alma el envite que fue industria tratarle de cosa de gusto llegamos tratando en ello a su casa entramos yo me ofrecí mucho a su cuñado y hermana y ellos no persuadiéndose a otra cosa sino a que yo venía convidado por venir a tal hora comenzaron a decir que si lo supieran que habían de tener tan buen huésped que hubieran prevenido algo yo cogí la ocasión y convideme diciendo que yo era de casa y amigo viejo y que se me hiciera agravio en tratarme con cumplimiento sentáronse y senteme y porque el otro lo llevase mejor que ni me había convidado ni le pasaba por la imaginación de rato en rato le pegaba yo con la mozuela diciéndole que no me había preguntado por él y que le tenía en el alma y otras mentiras de este modo con lo cual llevaba mejor el verme engullir porque tal destrozo como yo hice en el ante no le hiciera una bala en el de un coleto vino la olla y comímela en dos bocados casi toda sin malicia pero con prisa tan fiera que parecía que aún entre los dientes no la tenía bien segura dios es mi padre que no come un cuerpo más presto el montón de la antigua de Valladolid que le deshace en veinticuatro horas que yo despaché el ordinario pues fue con más prisa que un extraordinario el correo ellos bien debían notar los fieros tragos del caldo y el modo de agotar la escudilla la persecución de los huesos y el destrozo de la carne y si va a decir verdad entre burla y juego empedré la faltriquera de mendrugos levantóse la mesa aportómonos yo y el licenciado a hablar de la ida en casa de la dicha yo se lo facilité mucho y estando hablando con él a una ventana hice que me llamaran de la calle y dije a mí señor ya bajo pedile licencia diciendo que luego volvía quedóme aguardando hasta hoy que desaparecí por lo del pan comido y la compañía deshecha topóme otras muchas veces y discúlpeme con él contándole mil embustes que no importan para el caso fuime por las calles de dios llegué a la puerta de guadalajara y sentéme en un banco de los que tienen en sus puertas los mercaderes quiso dios que llegaron a la tienda dos de las que piden prestado sobre sus caras tapadas de medio ojo con su vieja y pajecillo preguntaron si había algún terciopelo de labor extraordinaria yo empecé luego para trabar conversación a jugar del vocablo del tercio y pelado y pelo y apelo y pos pelo y no dejé hueso sano a la razón sentí que les había dado mi libertad algún seguro de algo de la tienda y yo como quien no aventuraba a perder nada ofrecirlas lo que quisiesen regatearon diciendo que no tomaban de quien no conocían yo me aproveché de la ocasión diciendo que había sido atrevimiento ofrecerles nada pero que me hiciesen merced de aceptar unas telas que me habían traído de Milán que a la noche llevaría a un paje que les dije que era mío por estar enfrente aguardando a su amo que estaba en otra tienda por lo cual estaba descaperuzado y para que me tuviesen por hombre de partes y conocido no hacía sino quitar el sombrero a todos los oidores y caballeros que pasaban y sin conocer a ninguno les hacía cortesías como si los tratara familiarmente ellas se cegaron con esto y con unos cien escudos en oro que yo saqué de los que traía con achaque de dar limosna a un pobre que me la pidió pareciolas irse por ser ya tarde y así me pidieron licencia advirtiéndome con el secreto que había de ir el paje yo las pedí por favor y como en gracia un rosario engarzado en oro que llevaba la más bonita de ellas en prendas de que las había de ver a otro día sin falta regatearon dármele yo les ofrecía en prendas los cien escudos y dijéronme su casa y con intento de estafarme en más se fiaron de mí y preguntaronme mi posada diciendo que no podía entrar paje en la suya a todas horas por ser gente principal yo las llevé por la calle mayor y al entrar en la de las carretas escogí la casa que mejor y más grande me pareció tenía un coche sin caballos a la puerta díjeles que aquella era y que allí estaba ella y el coche y dueño para servirlas nombreme don álvaro de córdoba y entréme por la puerta delante de sus ojos y acuérdome que cuando salimos de la tienda llamé uno de los pajes con gran autoridad con la mano hice que le decía que se quedasen todos y que me aguardasen allí que así dije yo que lo había dicho y la verdad es que le pregunté si era criado del comendador mi tío me dijo que no y con tanto acomodé los criados ajenos como buen caballero llegó la noche oscura y acogímonos a casa todos entré y hallé al soldado de los trapos con una hacha de cera que le dieron para acompañar un difunto y se vino con ella llamábase este magazo natural de olías había sido capitán en una comedia y combatido y combatido con moros en una danza a los de flandes decía que había estado en la china y a los de la china en flandes trataba de formar un campo y nunca supo sino espulgarse en él nombraba castillos y apenas los había visto en los ochavos celebraba mucho la memoria del señor don juan y oíle decir yo muchas veces de luis quijada que había sido honra de amigos nombraba turcos galeotes y capitanes todos los que había leído en unas coplas que andaban de esto y como él no sabía nada de mar porque no tenía de naval más que comer nabos dijo contando la batalla que había vencido el señor don juan el lepanto que aquel lepanto fue un moro muy bravo como no sabía el pobrete que era nombre del mar pasábamos con él lindos ratos entró luego mi compañero desechas las narices y toda la cabeza entrapajada lleno de sangre y muy sucio preguntámosle la causa y dijo que había ido a la sopa de san jerónimo y que pidió porción doblada diciendo que era para unas personas honradas y pobres quitáronselo a los otros mendigos para dárselo y ellos con el enojo siguiéronle y vieron que en un rincón detrás de la puerta estaba sorbiendo con gran valor y sobre si era bien hecho engañar por engullir y quitar a otros para sí se levantaron voces y tras ellas palos y tras los palos chichones y tolondrones en su pobre cabeza embistiéronle con los jarros y el daño de las narices se le hizo a uno con una escudilla de palo que se la dio a oler con más prisa que convenía quitaronle la espada salió a las voces el portero y aún no los podía meter en paz en fin se vio en tanto peligro el pobre hermano que decía yo volveré lo que he comido y aún no bastaba que ya no reparaban sino en que pedía para otros y no se preciaba de sopón miren el todo trapos como muñeca de niños más triste que pastelería en cuaresma con más agujeros que una flauta y más remiendos que una pía y más manchas que un jaspe y más puntos que un libro de música decía un estudiantón de estos de la capacha gorronazo que hay hombre en la sopa del bendito santo que puede ser obispo o otra cualquier dignidad y se afrenta a un don peluche de comer graduado estoy de bachiller en artes por sigüenza metióse el portero de por medio viendo que un vejezuelo que allí estaba decía que aunque acudía al brodio que era descendiente de los godos y que tenía deudos aquí lo dejo porque el compañero estaba allá afuera desaprensando los huesos fin del capítulo 15 capítulo 16 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público en que prosigue la misma materia hasta dar con todos en la cárcel entró merlo díaz echa la pretina una sarta de búcaros y vidrios los cuales pidiendo de beber en los tornos de las monjas había agarrado con poco temor de dios mas sacóle de la puja don lorenzo del pedroso el cual entró con una capa muy buena la cual había trocado en una mesa de trucos a la suya que no se la cubriera pelo al que la llevó por ser desbarbada usaba este quitarse la capa como que quería jugar y ponerla con las otras y luego como que no hacía partido iba por su capa y tomaba la que mejor le parecía y salíase usábalo en los juegos de argolla y bolos mas todo fue nada para ver entrar a don Cosme cercado de muchachos con lamparones cáncer y lepra heridos y mancos el cual se había hecho ensalmador con unas santiguaduras y oraciones que había aprendido de una vieja ganaba este por todos porque si el que venía a curarse en otra y abultó debajo de la capa no sonaba dinero en faldriquera o no piaban algunos capones no había lugar tenía asolado medio reino hacía creer cuanto quería porque no ha nacido tal artífice en el mentir tanto que aun por descuido no decía la verdad hablaba del niño Jesús entraba en las casas con deogracias decía lo del Espíritu Santo sea con todos traía todo a jugar de hipócrita un rosario con unas cuentas frisonas al descuido hacía que se le viese por debajo de la capa un trozo de disciplina salpicada con sangre de las narices hacía creer concomiéndose que los piojos eran silicios y que la hambre canina eran ayunos voluntarios contaba tentaciones en nombrando al demonio decía Dios nos libre y nos guarde besaba a la tierra al entrar en la iglesia llamábase indigno no levantaba los ojos a las mujeres pero las faldas sí con estas cosas traía el pueblo tal que se encomendaban a él y era como encomendarse al diablo porque él era jugador y lo otro ciertos lo llaman y por mal nombre fulleros juraba el nombre de Dios unas veces en vano y otras en vacío pues en lo que toca a mujeres tenía seis hijos y preñadas dos santeras al fin de los mandamientos de Dios los que no quebraba en día vino Polanco haciendo gran ruido y pidió su saco pardo cruz grande barba larga postiza y campanilla andaba de noche de esa suerte diciendo acordaos de la muerte y haced bien para las ánimas etc con esto cogía mucha limosna y entrábase en las casas que veía abiertas si no había testigos ni estorbo robaba cuanto había si le topaban tocaba la campanilla y decía con una voz que él fingía muy penitente acordaos hermanos etc todas estas trazas de hurtar y modos extraordinarios conocí por espacio de un mes en ellos volvamos ahora a que les enseñé el rosario y conté el cuento celebraron mucho la traza y recibióle la vieja por su cuenta y razón para venderle la cual se iba por las casas diciendo que era una doncella pobre y que se deshacía de él para comer y ya tenía para cada cosa su embuste y su trapaza lloraba a la vieja a cada paso enclavijaba las manos y suspiraba de lo amargo llamaba a hijos a todos traía encima de muy buena camisa jubón ropa salla y manteo un saco de salla al roto de un amigo ermitaño que tenía en las cuestas de Alcalá esta gobernaba el hato aconsejaba y encubría quiso pues el diablo que nunca está ocioso en cosas tocantes a sus siervos que yendo a vender no sé qué ropa y otras cosillas a una casa conoció uno no sé qué hacienda suya trujo un alguacil y agarraronme la vieja que se llamaba la madre Labruscas confesó luego todo el caso y dijo cómo vivíamos todos y que éramos caballeros de rapiña dejóla el alguacil en la cárcel y vino a casa y halló en ella a todos mis compañeros y a mí con ellos traía media docena de corchetes verdugos de a pie y dio con todo el colegio buscón en la cárcel a donde se vio en gran peligro la caballería fin del capítulo 16 capítulo 17 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público en que trata los sucesos de la cárcel hasta salir la vieja azotada los compañeros a la vergüenza y él enfiado echaronnos en entrando a cada uno dos pares de grillos y sumiéronos en un calabozo yo que me vi ir allá aprovechéme del dinero que traía conmigo y sacando un doblón dijele al carcelero señor óigame vuestra merced en secreto y para que lo hiciese dile escudo como cara enviéndolos me apartó suplico a vuestra merced le dije que se duela de un hombre de bien busquéle las manos y como sus palmas estaban hechas a llevar semejantes dátiles cerró con los dichos veinte y seis diciendo yo averiguaré la enfermedad y si no es urgente bajará al cepo yo conocí la deshecha y respondíle humilde dejóme fuera y a los amigos descolgaronlos abajo dejo de contar la risa tan grande que en la cárcel y por las calles había con nosotros porque como nos traían atados ya en pellones unos sin capa y otros con ellas arrastrando eran de ver unos cuerpos pías remendados y otros a loques de tinto y blanco a cual por asirle de alguna parte segura por estar todo tan manido le agarraba el corchete de las puras carnes y aún no hallaba de qué asir según los tenía roídos la hambre otros iban dejando a los corchetes en las manos los pedazos de ropillas y grehuescos al quitar la soga en que venían ensartados se salían pegados los andrajos al fin yo fui llegada la noche a dormir a la sala de los linajes diéronme mi camilla era de ver algunos dormir envainados sin quitarse nada otros desnudarse de un golpe todo cuanto traían encima como culebras cuáles jugaban al fin cerrados se mató la luz olvidamos todos los grillos era de ver a los que no tenían cama llegar y asir los pies al acostado y sacarlo arrastrando en medio de la sala y encajarse en la cama y aquel asir de otro para acomodarse estaba el servicio a mi cabecera vi me forzado a intercesión de mis narices a decirles que mudasen a otra parte el vedriado y sobre si le viene muy ancho o no como si me hubiera tomado la medida con el bacín tuvimos palabra usé el oficio de adelantado que es mejor a veces serlo de un cachete que de un reino y metíle a uno media pretina en la cara él por levantarse a prisa derramole y al ruido despertó el concurso asábamos a pretinazos a oscuras y era tanto el mal olor que hubieron de levantarse todos alzose el grito el alcaide sospechando que se le iban algunos vasallos subió corriendo armado con toda su cuadrilla abrió la sala entró luz e informose del caso condenaronme todos yo me disculpaba con decir que en toda la noche me habían dejado cerrar los ojos el carcelero pareciéndole que por no dejarme zabullir en lo hondo le daría otro doblón asió del caso y mandóme bajar allá determinéme a consentir antes que apellizcar el talego más de lo que lo estaba fui llevado abajo recibiéronme con arbórbola y placer los amigos dormí aquella noche algo desabrigado amaneció el señor y salimos del calabozo vímonos las caras y lo primero que nos fue notificado fue dar para la limpieza como si en una noche lo hubiera yo ensuciado todo so pena de culebrazo fino yo di luego seis reales mis compañeros no tenían que dar y así quedaron remitidos para la noche había en el calabozo un mozo tuerto alto abigotado mohino de cara cargado de espaldas y de azotes en ellas traía más hierro que vizcaya dos pares de grillos y una cadena de portada llamabanle el hayán decía que estaba por cosas de aire y así sospechaba yo si era por algunos fuelles chirimías o abanicos y decíale si era por algo de esto respondía que no que eran cosas de atrás yo pensé que pecados viejos quería decir y averigüé que por puto cuando el alcaide le reñía por alguna travesura le llamaba botiller del verdugo y depositario general de culpas otras veces le amenazaba diciendo que te arriesgas pobrete con el que ha de hacer humo dios es dios que te vendimie de camino había confesado éste y era tan maldito que traíamos todos con carlancas como mastines las traseras y no había quien se osase ventosear de miedo de acordarle dónde tenía las asentaderas éste hacía amistad con otro que llamaban robledo y por otro nombre el trepado decía que estaba preso por liberalidades y entendido eran de manos en pescar lo que topaba éste había sido más azotado que postillón no había verdugo que no hubiese probado la mano en él tenía la cara con tantas cuchilladas que a descubrirse puntos no se la ganara un flux tenía menos las orejas y pegadas las narices aunque no tan bien como la cuchillada que se las partía a éstos se llegaban otros cuatro hombres rapantes como leones de armas todos agrillados gente de azotes y galeras chilindrón legítimo decían ellos que presto podrían decir que habían servido a su rey por mar y por tierra no se podrá creer la notable alegría con que aguardaban su despacho todos éstos mohinos de ver que mis compañeros no contribuían ordenaron a la noche de darlos culebra de cáñamo con una soga dedicada al efecto vino la noche fuímonos auchados a la postrera faldriquera de la casa mataron la luz yo metíme luego debajo de la tarima empezaron a silbar dos de ellos y otro a dar sogazos los buenos caballeros que vieron el negocio de revuelta se apretaron de manera las carnes ayunas cenadas comidas y almorzadas de sarna y piojos que cupieron todos en un resquicio de la tarima estaban como liendres en cabellos o chinches en cama sonaban los golpes en la tabla callaban los dichos los bellacos que vieron que no se quejaban dejaron el dar azotes y empezaron a tirar ladrillos piedras y cascotes que tenían recogido allí fue ella que uno le halló el cogote a don Toribio y le levantó una pantorrilla en él de dos dedos comenzó a dar voces que le mataban los bellacos porque no se oyesen sus aullidos cantaban todos juntos y hacían ruido con las prisiones él por esconderse asió de los otros para meterse debajo allí fue el ver cómo con la fuerza que hacían le sonaban los huesos acabaron su vida las ropillas no quedaba andrajo en pie menudeaban tanto las piedras y cascotes que dentro de poco tiempo tenía el dicho don Toribio más golpes en la cabeza que una ropilla abierta y no hallando remedio contra el granizo viéndose sin santidad cerca de morir San Esteban dijo que le dejasen salir que él pagaría luego y daría sus vestidos en prendas consintiéronselo y a pesar de los otros que se defendían con él descalabrado y como pudo se levantó y pasó a mi lado los otros por presto que acordaron a hacer lo mismo tenían las chollas con más teja que pelos ofrecieron para pagar la patente sus vestidos haciendo cuenta que era mejor entrarse en la cama por desnudos que por heridos y así aquella noche los dejaron y a la mañana les pidieron que se desnudasen y se halló que de todos sus vestidos juntos no se podía hacer una mecha o un candil quedáronse en la cama digo envueltos en una manta la cual era la que llaman ruana donde se expulgan todos empezaron luego a sentir el abrigo de la manta porque había piojo con hambre canina y otro que en un brazo ayunó de ellos quebraba ayuno de ocho días había los frisones y otros que se podían echar a la oreja de un toro pensaron aquella mañana ser almorzados de ellos quitaronse la manta maldiciendo su fortuna deshaciéndose a puras uñadas yo salíme del calabozo diciéndoles que me perdonasen si no les hiciese mucha compañía porque me importaba no hacérsela torné a repasarle las manos al carcelero con tres de a ocho y sabiendo quién era el esquirvano de la causa enviéle a llamar con un picarillo vino metíle en un aposento y empecéle a decir después de haber tratado de la causa cómo yo tenía no sé qué dinero supliquéle que me lo guardase y que en lo que hubiese lugar favoreciese la causa de un hijo de algo desgraciado que por engaño había incurrido en tal delito crea vuestra merced dijo después de haber pescado la mosca que en nosotros está todo el juego y que si uno da en no ser hombre de bien puede hacer mucho mal mas tengo yo en galeras de balde por mi gusto que hay letras en el proceso fíese de mí y crea que le sacaré a paz y a salvo fuese con esto y volviose desde la puerta a pedirme algo para el buen Diego García el alguacil que importaba acallarle con mordaza de plata y apuntome no sé qué del relator para ayuda de comerse cláusula entera dijo un relator señor con arcar las cejas levantar la voz dar una patada para hacer atender al alcalde divertido hacer una acción destruye a un cristiano dime por entendido y añadí otros cincuenta reales y en pago me dijo que enderezase el cuello de la capa y dos remedios para el catarro que tenía de la frialdad del calabozo y últimamente me dijo mirándome con grillos ahorre de pesadumbre que con ocho reales que dé al alcaide le aliviará que esta es gente que no hace virtud si no es por interés cayóme en gracia la advertencia al fin él se fue yo di al carcelero un escudo quitóme los grillos dejábame entrar en su casa tenía una ballena por mujer y dos hijas del diablo feas y necias y de la vida a pesar de sus caras sucedió que el carcelero se llamaba a tal blandones de san pablo y la mujer doña ana moraez vino a comer estando yo allí muy enojado y bufando no quiso comer la mujer recelando alguna gran pesadumbre se llegó a él y le enfadó tanto con las acostumbradas importunidades que dijo qué ha de ser si el bellaco ladrón de almendros el aposentador me ha dicho teniendo palabras con él sobre el arrendamiento que vos no sois limpia tantos rabos me ha quitado el bellaco dijo ella por el siglo de mi abuelo que no soy hombre pues no le pelastes las barbas llamo yo a sus criadas que me limpien y volviéndose a mí dijo vale dios que no me podrá decir que soy judía como él que de cuatro cuartos que tiene los dos son de villano y los otros ocho maravedís de hebreo a fe señor don pablos que si yo lo oyera que yo le acordara de que tiene las espaldas en el aspa de san andrés entonces muy afligido el alcaide respondió ay mujer que callé porque dijo que en esta teníades vos dos o tres madejas que lo sucio no os lo dijo por lo puerco sino por el no lo comer luego judía dijo que era y con esa paciencia lo decís buenos tiempos así sentís la honra de doña Ana Moraez hija de Esteban Rubio y Juan de Madrid que sabe Dios y todo el mundo como hija dije yo de Juan de Madrid de Juan de Madrid el de Aunión voto a Dios dije yo que el bellaco que tal dijo es un judío puto y cornudo y volviéndome a ellas Juan de Madrid mi señor que esté en el cielo fue primo hermano de mi padre y daré yo probanza de quién es y cómo y esto me toca a mí y si salgo de la cárcel yo le haré desdecir cien veces al bellaco ejecutoria tengo en el pueblo tocante a entrambos con letra de oro alegráronse con el nuevo pariente y cobraron ánimo por lo de la ejecutoria y ni yo la tenía ni sabía quiénes eran comenzó el marido a quererse informar del parentesco por menudo yo porque no me cogiesen en mentira hice que me salía de enojado votando y jurando tuviéronme diciendo que no se tratase más de ello yo de rato en rato salía muy al descuido con decir juan de madrid burlando es la probanza que yo tengo suya otras veces decía juan de madrid el mayor su padre de juan de madrid fue casado con ana de acevedo la gorda y callaba otro poco al fin con estas cosas el alcaide me daba de comer y cama en su casa y el escribano solicitado de él y cohechado con el dinero lo hizo tan bien que sacaron a la vieja delante de todos en un palafrén pardo a la brida con un músico de culpas delante era el pregón a esta mujer por ladrona llevábale el compás en las costillas el verdugo según lo que le habían recetado los señores de los ropones luego seguían todos mis compañeros en los soberos de echar agua sin sombreros y las caras descubiertas sacabanlos a la vergüenza y cada uno de puro roto llevaba la suya de fuera desterraronlos por seis años yo salí enfiado por virtud del escribano y el relator no se descuidó porque mudó tono y habló quedo y ronco brincó razones y mascó cláusulas enteras fin del capítulo 17 capítulo 18 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público de cómo tomó posada y la desgracia que le sucedió en ella salí de la cárcel halléme solo y sin los amigos aunque me avisaron que iban camino de sevilla a costa de la caridad no los quise seguir determinéme de ir a una posada donde hallé una moza rubia y blanca miradora alegre a veces entremetida y a veces entresacada y salida zaceaba un poco tenía miedo a los ratones preciábase de manos y por enseñarlas siempre despabilaba las velas partía la comida en la mesa en la iglesia siempre tenía puestas las manos por las calles iba enseñando siempre cuál casa era de uno y cuál de otro en el estrado de continuo tenía un alfiler que prender en el tocado si se jugaba algún juego era siempre el de pizpirigaña por ser cosa de mostrar manos hacía que bostezaba a adrede sin tener gana por mostrar los dientes y hacer cruces en la boca al fin toda la casa tenía ya tan manoseada que enfadaba ya a sus mismos padres hospedaronme muy bien en su casa porque tenían trato de alquilarla con muy buena ropa a tres moradores fui el uno yo el otro un portugués y un catalán hicieronme muy buena acogida a mí no me pareció mal la moza para el deleite y lo otro la comodidad de hallármela en casa di en poner en ella los ojos contaba les cuentos que yo tenía estudiados para entretener traía las nuevas aunque nunca las hubiese servía las en todo lo que era de balde díjelas que sabía encantamientos y que era negromante que hacía que pareciesen que se hundía la casa y que se abrasaba y otras cosas que ellas como buenas creedoras tragaron granjeé una voluntad en todos agradecida pero no enamorada que como no estaba tan bien vestido como era razón aunque ya me había mejorado algo de ropa por medio del alcaide a quien visitaba siempre conservando la sangre a pura carne y pan que le comía no hacían de mí el caso que era razón di para acreditarme de rico que lo disimulaba en enviar a mi casa amigos a buscarme cuando no estaba en ella entró uno el primero preguntando por el señor don ramiro de guzmán que así dije que era mi nombre porque los amigos me habían dicho que no era de costa mudarse los nombres y que era útil al fin preguntó por don ramiro un hombre de negocios rico que hizo agora tres asientos con el rey desconociéronme en esto las huéspedas y respondieron que allí no vivía sino un don ramiro de guzmán más roto que rico pequeño de cuerpo feo de cara y pobre ese es replicó el que yo digo y no quisiera más renta al servicio de dios que la que tiene a más de dos mil ducados contóles otros embustes quedáronse espantadas y él las dejó una cédula de cambio fingida que traía a cobrar en mí de nueve mil escudos díjoles que me la diesen para que aceptase y fuese creyeron la riqueza la niña y la madre y acotáronme luego para marido vine yo con gran disimulación y en entrando me dieron la cédula diciendo dineros y amor mal se encubren señor don ramiro como que nos esconda vuestra merced quien es debiéndonos tanta voluntad yo hice como que me había disgustado por el dejar de la cédula y fuime a mi aposento era de ver cómo en creyendo que tenía dinero me decían que todo me estaba bien celebraban mis palabras no había tal don aire como el mío yo que las vi tan cebadas declaré mi voluntad a la muchacha y ella me oyó contentísima diciéndome mil lisonjas apartámonos y una noche para confirmarlas más en mi riqueza cerréme en mi aposento que estaba dividido del suyo con sólo un tabique muy delgado y sacando cincuenta escudos estuve contándolos en la mesa tantas veces que oyeron contar seis mil escudos fue esto de verme con tanto dinero de contado para ellas todo lo que yo podía desear porque dieron en desvelarme para regalarme y servirme el portugués se llamaba o señor vasco de meneses caballero de la cartilla digo de cristus traía su capa de luto botas cuello pequeño y mostachos grandes ardía por doña berenguela de robledo que así se llamaba enamorábala sentándose a conversación y suspirando más que beata en sermón de cuaresma cantaba mal y siempre andaba apuntando con él el catalán el cual era la criatura más triste y miserable que dios crió comía a tercianas de tres a tres días y el pan tan duro que apenas le pudiera morder un maldiciente pretendía por lo bravo y si no era el poner huevos no le faltaba otra cosa para gallina porque cacareaba notablemente como vieron los dos que yo iba tan delante dieron en decir mal de mí el portugués decía que era un piojoso pícaro desarropado el catalán me trataba de cobarde y vil yo lo sabía todo y a veces lo oía pero no me hallaba con ánimo para responder al fin la moza me hablaba y recibía mis billetes comenzaba por lo ordinario este atrevimiento su mucha hermosura de vuestra merced decía lo de me abrazo trataba de penar ofrecíame por esclavo firmaba el corazón con la saeta al fin llegamos a los túes y yo para alimentar más el crédito de mi calidad salíme de casa y alquilé una mula y arrebozado y mudando la voz vine a la posada y pregunté por mí mismo diciendo que si vivía allí su merced del señor don Ramiro de Guzmán señor de Valcerrado y Villorete aquí vive respondió la niña un caballero de ese nombre pequeño de cuerpo y por señas dije yo que era él y la supliqué que le dijesen que don Diego de Solórzana su mayordomo que fue a las depositarías pasaba a las cobranzas y le había venido a besar las manos con esto me fui y volví a casa de allí a un rato recibieronme con la mayor alegría del mundo diciendo que para qué les tenía escondido el ser señor de Valcerrado y Villorete diéronme el recado con esto la muchacha se remató codiciosa de marido tan rico y trazó de que la fuese a hablar a la una de la noche por un corredor que caía a un tejado donde estaba la ventana de su aposento el diablo que es agudo en todo ordenó que venida la noche yo deseoso de gozar la ocasión me subí al corredor y por pasar desde él al tejado que había de ser vanse meros pies y doy en el de un vecino escribano tan desatinado golpe que quebré todas las tejas y quedaron estampadas en las costillas al ruido despertó la media casa y pensando que eran ladrones que son antojadizos de ellos los de este oficio subieron al tejado yo que vi esto quise me esconder detrás de una chimenea y fue a aumentar la sospecha porque el escribano y dos criados y un hermano me molieron a palos y me ataron a la vista de mi dama sin bastarme ninguna diligencia mas ella se reía mucho porque como yo la había dicho que sabía hacer burlas y encantamentos pensó que había caído por gracia y nigromancia y no hacía sino decirme que subiese que bastaba ya con esto y con los palos y puñadas que me dieron daba aullidos y era lo bueno que ella pensaba que todo era artificio y no acababa de reír comenzó luego a hacer la causa y porque me sonaron unas llaves en la faldriquera dijo y escribió que eran ganzúas y aunque las vio sin haber remedio de que no lo fuesen díjele que era don ramiro de guzmán y ríose mucho yo triste que me había visto moler a palos delante de mi dama y me vi llevar preso sin razón y con mal nombre no sabía qué hacerme hincábame de rodillas y ni por esas ni por esotras bastaba con el escribano todo esto pasaba en el tejado que los tales aonde las cejas arriba levantaban falsos testimonios dieron orden de bajarme abajo y lo hicieron por una ventana que caía a una pieza que servía de cocina fin del capítulo dieciocho que salió que salió Gracias.